Lo único que se le ocurre es convocar a través de Twitch a las 7 de la tarde para amenazar a la persona que ha hecho una denuncia este mediodía. Para empezar, las denuncias no se avisan, no se anuncian. Las denuncias se presentan y si tú consideras que esa información y llamarte o decir que has utilizado maniobras mafiosas es querellable, pues le presentas una querella. ¿A qué viene? Yo os lo explico a qué viene. Porque hoy habrá mucho bobo que a las 8 de la noche será pendiente de lo que diga el personaje y cómo va a continuar la película. Y va a tener dos semanas porque no hay fútbol y porque cuando juega la selección se mueve poco y hay pocas audiencias. Y eso ha pasado históricamente que las audiencias bajaban a la mitad. O sea, bajaban la audiencia a la mitad.